Con una masiva reunión donde estuvieron presentes el gobernador del Chocó y las administraciones municipales, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia visitó la capital chocoana. Bueno, la visita obedece a hacer un recorrido por el departamento para mirar la situación de la hotelería. Coté con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, tenemos varios afiliados aquí en el departamento del Chocó. Y por supuesto, con ocasión de esta visita, era muy importante tener una reunión con el gobernador y el señor alcalde de Quibdó, los alcaldes de Bahía Solano y Nuquí, con el fin de analizar perspectivas y un poco cuál es la visión que estos mandatarios tienen sobre el desarrollo turístico de este departamento. Así que era muy importante conocer su visión, también compartir las inquietudes que tenemos los hoteleros y ver de qué manera podemos articular esfuerzos. Temas relacionados con la conexión terrestre y el fluido eléctrico en el departamento fueron prioritarios para las entidades. La necesidad que tiene el Chocó de vías y electrificación, son dos temas que para la hotelería también son, fundamentales. Si no tenemos un desarrollo en conectividad, en infraestructura y por supuesto el tema de acueducto, alcantarillado y electricidad, pues es muy difícil que la actividad turística se desarrolle como lo requerimos los hoteleros. Así que aquí hay un interés común, tanto del gobierno departamental por mejorar la calidad de vida de los chocuanos como de nosotros los hoteleros para poder hacer inversiones significativas en el departamento. Vamos a unir esfuerzos para ver de qué manera logramos o que el gobierno se comprometa a través de un documento COMPES o cuáles otros mecanismos podemos identificar para lograr un mayor compromiso del gobierno nacional frente a estos temas. El presidente ejecutivo de Cotelco, entidad sin ánimo de lucro, afirmó el potencial turístico que tiene el departamento del Chocó. Bueno, el Chocó es un departamento que tiene un enorme potencial. Ustedes saben que es una de las regiones biodiversas más importantes del mundo, no solamente de Colombia, del mundo. Lastimosamente el Chocó ha vivido de espaldas al desarrollo de la actividad turística y lo que pretendo ya también con esta visita es lograr mayor compromiso del nuevo gobernador, de los nuevos alcaldes, para ver de qué manera trabajamos de una manera articulada para lograr que el Chocó tenga la posición que se merece a nivel nacional. Un departamento que tiene una enorme biodiversidad, donde se pueden observar ballenas, ver aves, tenemos el Festival de las Migraciones en Nuquí, o sea, aquí hay una serie de atractivos que necesitamos potencializar. Por supuesto se requieren algunas inversiones en infraestructura, mejorar la capacitación de quienes prestan los servicios turísticos, mejorar condiciones de informalidad. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer, pero es un departamento que tiene un enorme potencial. El sector hotelero también fue tenido en cuenta, donde la asociación tuvo un gran encuentro con empresarios buscando mejorar el turismo en el departamento. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.